Hola, ¿cómo están? Soy Kevin Ramírez Cantillo, de Costa Rica, y estudié mi máster en Estrategias y Tecnologías para el Desarrollo. Hice mis prácticas en México, en la Universidad Anáhuac, México, la cual está conformada a alrededor de 20,000 alumnos y 2,500 académicos. Esta práctica profesional se basó en impulsar y coordinar un Observatorio Integral Universitario, que lo que busca es vigilar el desempeño de los Objetivos de Desarrollo Sostenible dentro de la universidad. El Observatorio Integral Universitario está conformado por estudiantes y por profesores y especialistas en cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En estas prácticas profesionales, me basé en tres Objetivos de Desarrollo Sostenible, el ODS-4, el ODS-5 y el ODS-6. Estos Objetivos lo que buscan es ver qué está haciendo la universidad hoy por hoy en estos campos. Este Observatorio Integral Universitario se basa en la ISO 18091 de Gobiernos Confiables, que se aprobó a inicio de año. Esta ISO 18091 tiene cuatro categorías, en las que mide 39 indicadores con 169 subindicadores. Yo lo que hice en mis prácticas profesionales fue agarrar esta ISO y traducirla a la comunidad universitaria, al contexto universitario. Es decir, ajustar la normatividad a las necesidades de la universidad. La Universidad de Anáhuac tiene muchos proyectos sociales. El gran problema es que no mide el impacto social. Y este Observatorio lo que busca es medir ese impacto que se está generando a nivel interno y a nivel externo de la comunidad universitaria. Pero quizás ustedes se hagan la pregunta, ¿qué funciones tiene un Observatorio Integral Universitario? La principal función es vigilar el desempeño de los Objetivos de Desarrollo Sostenible dentro de la comunidad universitaria, a través de un equipo de personas voluntarias. En este caso, son los alumnos y los profesores. En este observatorio se maneja la metodología del semáforo. Es decir, los indicadores que están en color rojo son los que están por debajo del nivel mínimo aceptable de prácticas. Continuando con el amarillo, significaría que está por debajo de las prácticas aceptables y, siguiendo con el color verde, el que cumple con las prácticas aceptables mínimas. Cada uno de los indicadores tiene subindicadores, de los cuales se deben presentar evidencias para ver si en verdad se están llevando a cabo. Como por ejemplo, se ve en ese indicador del ODS 6, las evidencias que se deben presentar para ver a qué categoría y en qué color pertenece. Cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible se contextualiza al ambiente universitario, como podemos ver en el ODS 6 también. Este trabajo es generado desde la Vicerrectoría de Formación Integral, porque es un trabajo transversal para toda la universidad. Esta herramienta ayuda a medir el impacto social y tener un plan de trabajo a corto y mediano plazo de cómo se pueden llegar a prácticas aceptables en toda la universidad con respecto a la Agenda 2030. A lo largo de estos meses que he participado en este proyecto, de septiembre a diciembre, se ha logrado crear una herramienta para medir el impacto social en la Universidad de Anahua a través de un Observatorio Integral Universitario que se basa en la ISO 18091. También se han capacitado a 12 alumnos para que le den seguimiento a los indicadores y cómo poder pasar de esos indicadores de rojo a verde. También se ha recopilado información de las buenas prácticas que está haciendo la universidad con respecto a la Agenda 2030. En conclusión, yo considero que la Universidad de Anahua tiene muchas acciones sociales y que contribuyen a la Agenda 2030, pero no tiene una herramienta que mida ese impacto. Por lo cual, considero conveniente continuar con el proyecto del Observatorio Integral Universitario, debido a que es una herramienta que puede cuantificar todos los proyectos sociales y medir el impacto que se está haciendo dentro de la universidad. Finalmente, considero que este proyecto debe ser aplicado, ya que se cuenta con el modelo del mismo. Así que, esto podría favorecer a la universidad para ver de forma más tangible cómo están colaborando con la Agenda 2030. Agradezco a la Universidad de Anahua por todas las facilidades que me han brindado durante mi estancia aquí en México.